Me di otra oportunidad, esta es la que más dolió Cinco más o seis, si ya no puedo más Cinco más o seis, si ya no puedo más Cinco más o seis, si ya no puedo más Cinco más o seis Pasaron dos meses, como pasan dos largos años Mi compañía a la tele, y el silencio a mi calvario Al caer el tercero, te fui a buscar Y dos voces me fueron a traicionar Una la tuya y la otra del otro Cinco más o seis, si ya no puedo más Cinco más o seis, si ya no puedo más Cinco más o seis, si ya no puedo más Cinco más o seis Cinco más o seis, si ya no puedo más Cinco más o seis, si ya no puedo más Cinco más once Si llamabas Cinco más once En cuarto mes Llegó tu llamada Mi voz se congeló Tú rogabas que perdonara Me dijiste te quiero Y mi alma se derritió Te di otra oportunidad ¿Qué tal que más dolió? Cinco más once Si ya no puedo más Cinco más once Si ya no puedo más Cinco más once Si ya no puedo más Cinco más once Cinco más once Si ya no puedo más Cinco más once Si ya no puedo más Cinco más once, sí, agua más Cinco más once En la boca del metro Quedamos para almorzar Nuestra reconciliación Volvemos a empezar Pasaron cinco minutos Diez, treinta, sesenta Espere un minuto más Y ya no, ya no Ya no más Cinco más once Y ya no puedo más Cinco más once Y ya no puedo más Cinco más once Cinco más once Y ya no puedo más Cinco más once Y ya no puedo más Cinco más once Y ya no puedo más Here we go All right He's singing Cinco más o seis Cinco más o seis Cinco más o seis Alright, keep that one Now, this group gets the hard part Because it's Y ya no puedo más But that's like really hard So I'm okay if you guys go Mañana-na-na-na That's okay, alright So here we go You guys Cinco más o seis Cinco más o seis Cinco más o seis Cinco más o seis One more time Cinco más o seis 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 Y ya no puedo más Cinco más o seis Y ya no puedo más Cinco más o seis Y ya no puedo más Cinco más o seis One more time Cinco más o seis Cinco masos seis Cinco masos seis Cinco masos seis Thank you Thank you very much, Mr. Jim Peters Let's wish you happy ever to go to here, ladies and gentlemen Thank you very much Please, thank you very much today For hosting this wonderful event I really appreciate it So, well, that's it Thank you